Música Y bien y hablando también de lo mejor de lo mejor, en la ciudad de Los Ángeles tiene un corredor, el corredor salvadoreño y que pues ya dieron a conocer sus nuevas instalaciones, estuvimos ahí presentes para conocer de cerca como se desarrolló esta actividad nuestro compañero Bayron Romero nos tiene un reportaje especial Representantes del corredor salvadoreño inauguraron sus nuevas oficinas para ayudar a los vendedores que radican acá en Los Ángeles, California Veamos más de qué se trató 3, 2, 1 Uh oh, uh oh, vamos a probar Que viva el corredor salvadoreño, que viva el salvador y que viva la ciudad de Los Ángeles Muy orgulloso de toda la labor que ya viene de 15 años con el fundador Oscar Domínguez que ahora me ha pasado a mí el cargo Yo como fundador le doy gracias al gobierno aquí de este país y también ahora en El Salvador que nos están respaldando y apoyando ¿Cuál es el trabajo entonces que se viene con estos vendedores? Pues uno asegurar que esta plaza se queda abierta para que no se vayan a tener que irse de esta área los que están adentro Número 2, los que están afuera que ya se vaya a crear un plan por fin por parte de la ciudad de Los Ángeles de inversión y de orden Porque también los residentes tienen derechos aquí de tener un buen barrio y buena comunidad Y por tercero los jóvenes que queremos seguir los programas de jóvenes dentro del espacio que tenemos ahora ¿Cuál será el proceso para estos vendedores que se quieren integrar a este corredor? Todo es gratis, nada más se tienen que acercar, venir a visitar, aquí estamos todos los días de las 2 hasta las 10 de la noche Realmente he sido invitado a un nuevo liderazgo, una nueva directiva que automáticamente pues la juventud está tomando ese liderazgo de llevar el corredor a otro nivel ¿Hay algún llamado específicamente a algún sector para que sigan apoyando? A toda la comunidad salvadoreña de Los Ángeles que vengan acá, son 14 cuadros, esto le pertenece a todos los salvadoreños Hagamos de esto algo grande para dejar un legado a nuestras siguientes generaciones Gracias a Dios nos sentimos muy bien al respecto de que hay un buen desarrollo en lo que el corredor salvadoreño nos está apoyando A todos los vendedores, son ahorita 89 vendedores que están en la banqueta, que hay un proceso, un plan Y nos sentimos bastante satisfactorios porque ahí tenemos las reuniones Conocer un poco sobre cómo va a ser el proceso para que estos salvadoreños que andan ambulantes también puedan participar del corredor Las personas, se va a crear una membresía, un plan de desarrollo que se está poniendo a la concejal primeramente para tener un orden Pero estamos pidiendo el esforcen de la ley primeramente porque no podemos hacer nosotros nada con los vendedores Si no tenemos el apoyo de las leyes por las discriminaciones o problemas que se pueden presentar Y por eso estamos teniendo todas las precauciones a llevar un desarrollo propio y bastante legal al respecto de todo ¿Hay algún llamado, alguna institución o alguna ONG para que sigan apoyando ese tipo de proyectos? Pues en sí, solamente estamos teniendo el apoyo de los diferentes departamentos de gobierno que son los que más necesitamos Y las ONG, si se quieren acercar, es igual apoyarnos, es parte del paquete, como dicen todas las personas que se encuentran en la banqueta El porcentaje de ellos, el 75% son salvadoreños, que de ahí generan sus gastos para ayudar a sus hijos 15 años de lucha, de lucha, nadie creyó en nosotros, había divisiones, envidias Y toda la gente que no creó, luchamos hasta ver realidad Muy feliz de acompañar a los salvadoreños que residen aquí en Los Ángeles Sabemos que son salvadoreños que están día con día luchando por sus familias, por darles un mejor futuro Muy contentos de estar acompañando este tipo de actividades, este tipo de iniciativas Un espacio en el cual nuestros niños, nuestros jóvenes se van a poder desarrollar Van a poder practicar lo que es cultura, arte, promover el deporte Promover la prevención de la violencia, alejarlos de diferentes pandillas, de diferentes malas decisiones Y realmente involucrarlos en cosas positivas y que le ayuden a ser mejores como personas Básicamente eso es lo que estamos haciendo aquí, acompañando, felicitar también a quienes han hecho posible esta actividad ¿Cuál es el mensaje a los salvadoreños que de alguna u otra forma se van a integrar a este proyecto? Sí, la verdad motivarlos a que se involucren, realmente es algo que es para ellos, que se está haciendo por ellos también Que desde mi parte pues vamos a intentar impulsar aún más, ver de qué manera también aprovechamos el hermanamiento Que existe entre la ciudad de San Salvador y la ciudad de Los Ángeles, es algo importante que hay que impulsar aún más Para eso también estamos acá, apoyar las actividades que realiza el Corredor Salvadoreño Y obviamente pues que los salvadoreños aprovechen y disfruten de estas iniciativas Bienvenidos al Corredor Salvadoreño, que es 14 bloques de un destino Que gracias a Dios y gracias al liderazgo de nuestro fundador, visionario Oscar Domínguez que está con nosotros Que nos está visitando de El Salvador Por favor, un aplauso Bienvenidos al Corredor Salvadoreño, un destino de 14 bloques de un destino Empezó en el 2010, luego en el nivel estadounidense por el asembrador Mike Davis Si usted está interesado en conocer un poco sobre la cultura y tradiciones de El Salvador Véngase al Corredor Salvadoreño donde va a poder encontrar de las diferentes comidas que hay en nuestro país Desde Los Ángeles, California para Nuestro TV, Bayron Romero Gracias Bayron Romero con este reportaje especial Conociendo de cerca lo que hacen los nuestros aquí en Los Ángeles Y es que lo que usted me preguntaba Lucy, ¿qué es lo nuevo? Bueno, lo nuevo es que las oficinas del Corredor se han trasladado ahí al Mercadito Salvadoreño En la esquina de La 11 y La Bermont En el segundo piso están las nuevas instalaciones Si usted quiere conocer más de esto, usted es salvadoreño y quisiera un apoyo de parte de esta organización Pues visítelo, como le dijeron ellos, la información es completamente gratis De pronto te pueden facilitar la forma de hacer negocios en este país Importante información para nuestra gente que está interesada entonces en el comercio ¡Gracias!